Camarita, camarita, ¿crees que yo pueda ser la siguiente chica dorada? No, entonces vamos a conocer a las candidatas. Yo estoy buscando, por supuesto, a las chicas doradas que me van a acompañar a una gira por todo el Perú, por 24 fechas, y a mí me habían dicho que acá en Chiclayo hay chicas muy guapas. Ella es Priscila Díaz Salazar. Esc broma del Perú Cuéntale que te conoce bailando Tú más escoqueta Todos son super guapas y nada, solamente a dar Uno, cada uno de lo que es y de todo lo mejor que uno tiene Es la segunda vez que voy al casting, la primera desfilé con las mismas chicas doradas Y la segunda vuelvo a participar con las mismas chicas que participaron ¿Y ahora tú crees que te vas a llevar el premio final para ser la nueva chica dorada de Rústica? No sé, quién sabe, porque hay mejores que yo creo Difícil, difícil porque todas las chicas son guapísimas Y hemos estado en Trujillo, en Inquitos, en Tarapoto Ahora estamos aquí en Chiclayo y la verdad que ha sido un éxito En Lima fue una gran convocatoria, fueron más de mil chicas Acá han habido más de 50 también Entonces ahí estamos buscando, ya la otra semana tenemos que definir Quienes en realidad se va a quedar en el grupo Para poder hacer las giras con ellas Que son como 20, 25 giras que voy a tener Crustica, ya Liz yo, su chica dorada de Chiclayo Y a ti lo viste gracias a TheBienTV ¡Oh esa sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!